ese primer día que le estamos sacando un poco fuera todavía no puede estar fuera con el resto de animales romerito porque no tiene sus pruebas hechas hay que hacer unas pruebas de salud para la cuarentena para saber que todo está bien y la verdad que es súper guay porque bueno cuando estuve en el hospital pensaban que estaba ciego el día que le ingresaron y el día siguiente y la verdad que aquí fuera bastante bien no sabemos si ve todo lo que tiene que ver o si ve luces y sombras pero o sea responde bien a los estímulos visuales y tal y muy bien está muy contento estamos contentos jugamos un poquito como sabéis fijaros cómo tiene esto le cortaron la oreja y el rabo lo cual a mí me parece súper macabro porque como sabéis es algo súper taurino y él es un bebé o sea cuando se lo hicieran un bebé recién nacido es como o sea no quiero ni saber por qué o sea evidentemente no se sabe quién fue ni el motivo pero pero bastante macabro todo como le he cortado la colita por la tía va hacia arriba un perrito jugamos un poco pero hay que bien juegas vamos a jugar a jugar romerito vamos a ver si somos capaces no va a ser muy grande no para saltar romerito 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 hemos visto delante pero bueno que control mas grande mira que contento así gente mira romerito romerito ahí así ¡Suscríbete!